David, porque empecemos por la mañanera, justamente, en donde al presidente López Obrador lo cuestionan sobre su visita a Sinaloa. Lo cuestionan de nuevo sobre por qué dejó en libertad a Ovidio, cuando esto ya se ha respondido en más de una ocasión. Yo no sé, y lo digo en serio. ¿Qué esperan? Voy a hacer esto bien sin que se me lengua la trabe. El que le pregunten tantas veces al presidente sobre el caso de Ovidio no va a hacer que cambie su respuesta. Lo dije bien. Exactamente. Entre más le preguntamos al presidente sobre Ovidio, es muy poco probable que vaya a cambiar la respuesta que dio en ese momento y que siga dando ahorita. No es como de vamos a ver si ahora sí ya reflexionó y entonces va a cambiar de opinión y entonces nos va a decir otra verdad y nos va a terminar diciendo que sí pactó con ellos. Cuando la respuesta del presidente López Obrador es bastante clara, bastante, diría yo, bastante, bastante clara. Cito. Yo tomé la decisión de dejar en libertad a Ovidio al hijo de Guzmán Loera en Culiacán. No quisimos arriesgar al pueblo, los autoritarios fascistoides que quieren resolver todo con violencia. Tengo la conciencia tranquila, pues se evitó la muerte de 200 civiles. La vida de uno no vale más que la de 200. Ni siquiera es por un tema de número. Seamos honestos. Si ustedes no vieron la operación que se desplegó para defender a Ovidio, quizás no vieron nada. No iba a ser fácil. Hubo errores en la estrategia. Probablemente hubo errores en la estrategia. Probablemente hubo filtración de información. Vaya, probablemente, probablemente. Y ese tipo de estrategias que quizás en la operación algo pudo salir mal derivaron en que pues defendieran a Ovidio como lo hicieron, que estuvieran preparados o igual y no hubo errores. Y simple y llanamente, y ese es un tema que tenemos que pensar con mucha conciencia y responsabilidad, estamos hablando del hijo, de uno de los hijos, de uno de los narcotraficantes más famosos, mediáticos y del cártel de los más, si no es que todavía el más poderoso de México o del mundo, que es el cártel Sinaloa. No estamos hablando de cualquier persona. Podría parecerlo, pero no lo es. Entonces, sí tenemos que tener esta claridad. Y la estrategia que se tenía en administraciones pasadas es, hubiera o no hubiera error, no me importa cuántas personas salgan heridas o cuántos daños colaterales existen, lo que me interesa es tener a esa cabeza. La estrategia de cortar cabezas grandes no sirve. A esas alturas ya lo deberíamos de entender y lo deberíamos de saber. Cortar cabezas es un efecto medusa que se salió de control. Entonces, cortas una cabeza grande y te crecen tres. Y entonces, estas tres crecen completamente desordenadas, sanguinarias y violentas, más que las que existían. Es el problema que hoy tenemos, que dijeron, es que es una buena idea cortar cabezas grandes. Los presentamos y decimos, nos ponemos las medallas y al final, bueno, ni medalla, ni realidad, ni estrategia resuelta, ni seguridad resuelta, nada. Todo peor. Ahora sí que todo mal. Si eso no lo logramos entender, entonces no sé en qué país han estado viviendo. Pero vamos a ver y escuchar justo lo que dijo el presidente, porque cada que va a Sinaloa y es Badiraguato es cómo se le ocurre al señor presidente ir a Badiraguato. Cómo se le ocurre. Ayer hablábamos de esta cultura de cancelación. Bueno, como que hicieron la cultura de la cancelación con Sinaloa, pero particularmente con Badiraguato. Entonces, creo que es importante informar y creo que es importante rescatar lo que dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los apoyos que ha recibido este municipio, sobre los programas que ha recibido el municipio, porque esto es clave. Sí, ahí nace Joaquín Guzmán Loera, ahí crece, ahí se forma. ¿Quieren llamar lo que es cuna de criminales? Órale, pero no lo puedes dejar así. ¿Y cuál es la única manera que tienes como Estado de solucionar un problema tan grande como el que se vive en Sinaloa y en muchos otros estados? Quítales los motivos para que entren al crimen organizado. Y para eso necesitas programas sociales y necesitas ponerte a trabajar para garantizar que no tengan perder eso ni siquiera como una opción y que tengan otras opciones para salir adelante. Si eso tampoco lo entienden, no sé ni siquiera por qué se dicen políticos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre estas críticas por su visita a Badiraguato. Badiraguato tiene, es un municipio que tiene un poco más de siete mil viviendas, hogares, y de acuerdo al censo, siete mil doscientas cincuenta viviendas tiene Badiraguato. Y hay en Badiraguato trece mil seiscientos cincuenta y cinco beneficiarios. Es decir, casi en todos los hogares llega un apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Los jóvenes en Badiraguato hay noventa y, no, doscientos setenta jóvenes que están trabajando como aprendices y reciben un salario mínimo. Están ocupados en talleres, en pequeños negocios, en el campo. Se les está apoyando para que tengan un empleo. Hay ciento setenta y un jóvenes que estudian en el nivel superior, en el nivel universitario, que reciben una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Ciento setenta y un jóvenes. En Badiraguato ya está funcionando una universidad pública del sistema de universidades Benito Juárez. Los que reciben becas que están estudiando el bachillerato, que son todos los que estudian en el nivel medio superior, son mil quinientos treinta y un jóvenes que están recibiendo este apoyo. Cuatro mil doscientos doce niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria tienen un beca en Badiraguato. Ya está, les decía, funcionando la universidad con la carrera de ingeniería forestal. En Badiraguato tiene ciento veinte alumnos becados. Como comentaba, con dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Aparte de que es pública, gratuita, reciben la beca. En Badiraguato, que tiene muchas comunidades pequeñas y hay comunidades apartadas, tiene ciento cuarenta y tres escuelas. Badiraguato, pues en las ciento cuarenta y tres escuelas se les ha entregado su presupuesto. Ciento cuarenta y tres escuelas. El programa La Escuela es Nuestra reciben su presupuesto para darle mantenimiento a su escuela. Este dinero se entrega a la sociedad de madres o de padres de familia y es de acuerdo al número de alumnos que tienen. Si tienen cincuenta alumnos son ciento cincuenta mil pesos. Si tienen de cincuenta a ciento cincuenta alumnos, doscientos mil. Si tienen de ciento cincuenta alumnos hacia adelante, quinientos mil pesos. Esto nunca había sucedido. En Badiraguato hay dos mil ochocientos ochenta y seis adultos mayores que tienen su pensión. Y la buena noticia es que ahora ya está aumentando la pensión. Ya en este bimestre que ya se entregó en junio o agosto se incrementó la pensión quince por ciento y ya vamos a empezar a incorporar adultos mayores de sesenta y cinco y más. Antes el apoyo era para sesenta y ocho en adelante. Solo en comunidades indígenas se entregaba a partir de los sesenta y cinco años. Ahora va a ser general a todos los adultos mayores de sesenta y cinco años. Y va a ir aumentando de modo que en enero del veinticuatro este es el compromiso que tenemos van a estar recibiendo los adultos mayores el doble de lo que reciben en la actualidad. También en Badiraguato fíjense qué importante y qué humano trescientos ochenta y nueve niños y niñas con discapacidad tienen su pensión como los adultos mayores. Siete niñas y niñas de madres solteras tienen también su beca y dos mil cuatrocientos noventa y dos campesinos de Badiraguato reciben un apoyo. para su siembra lo que era el procampo ahora es producción para el bienestar. También en Badiraguato se va a construir ya debe de estar en proceso porque aquí el general habló de más de cuarenta sucursales del Banco del Bienestar para Sinaloa una sucursal del Banco del Bienestar para que la gente pueda sacar su dinero lo que por derecho y justicia les corresponde y no tengan que trasladarse a lugares esos son algunos de los proyectos sociales de los programas que emprendió el gobierno federal en Badiraguato y así como lo ha hecho en Badiraguato lo ha hecho en otros municipios falta obviamente falta falta mucho pero no podemos concebir que se solucione un problema de inseguridad de violencia y que se deje de estigmatizar a un municipio porque ahí nació uno de los grandes narcotraficantes de este país solamente cancelándolo pensando que ya no existe y bueno ya vamos a omitirlo si no lo veo y no lo veo y no lo escucho no existe no aquí no aplica la de ojos que no ven corazón que no siente no ahí va a seguir existiendo ahí está no es como de ay ya lo cancelé mentalmente como yo no lo veo no existe esa es la mentalidad que tienen como muchos conservadores de si yo no lo veo yo no lo conozco no existe y se han centrado mucho en eso y pues sí las cosas existen con o sin ustedes salgan de su burbuja bueno más bien hay un mundo afuera de su burbuja de cristal por cierto